bienvenido bienvenida a la casita pando hoy vamos a aprender a hacer esta guirnalda de luces super chuli lo más lindo de esta guirnalda es su pequeño enchufe en esta ocasión utilicé algodón 86 para las lucecitas y algodón 83 para unirla arrancamos por el foquito con el color que más te guste y vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a colocar luego de afirmarlo vamos a colocar tres medios puntos 1 2 3 una media vareta luego una vareta a continuación una vareta doble lazamos dos veces un medio punto en altura que consta de una cadena al aire y un medio punto sobre la cabeza de esa vareta doble y vamos con la reversa vareta doble una vareta una media vareta una media vareta tironeamos ajustamos damos vuelta a la pieza llevamos el hilito para atrás el hilito de corte y ahora si ajustamos el anillo bien cerradito despacito que no se te corte el hilo y doble nudito esta es la casa del doble nudito tuki tuki dos nuditos y ya tenemos listo el foquito la base del foquito nos falta la parte del conector del foquito cortamos el excedente esto puedes esconderlo con aguja lanera y dejar hilitos más largos si quieres pero yo directamente lo corto y nos queda el foquito de color de esta manera también puede ser una linda hojita para hacer el conector el enchufe citó lo que vamos a hacer es con un mismo color hacer todos los enchufe citó entonces vamos a hacer un anillo mágico de ocho medios puntos 1 y se me enganchó 1 2 3 4 5 6 7 y 8 no vamos a ajustar el anillo si no lo ajustamos y vamos a hacer directamente un deslizado en la cabeza del primer medio punto tejido de la vuelta juntamos las piezas sin cerrar el anillo y después te voy a contar por qué y hacemos el deslizado bien ajustadito todos esos puntitos para que no quede flojito cadena el aire y cortamos y vamos a cortar un hilo un poquito largo porque vamos a usar la aguja lanera para todo lo que te voy a mostrar ahora lo que sigue a continuación tenete la aguja lanera a mano vamos a visibilizar el frente este es el frente del punto de los medios puntos que hicimos vamos a girar el anillo y con los cierres hacia atrás el foquito lo vamos a poner de esta manera y desde el frente o sea ese es el frente del foquito el dorso tiene que empalmar con el cierre del anillo lo vamos a pasar de esta manera como si fuera una pollerita hasta el borde sería como 5 milímetros antes de que se salga el foquito una vez que decimos esto vamos a firmar el anillo mágico para extrangular este foquito para apretarlo y una vez que lo afirmamos bien ahí hacemos un doble nudito esta es como la primer medida de seguridad como que le pusimos una pollerita al foquito cortamos el cortito el hilo cortito y con el largo vamos a enhebrarlo en la aguja lanera y vamos a transformar este anillo mágico en un topecito de enchufe o bordellito de enchufe y demás enhebramos la aguja lanera y antes de hacer cualquier puntada lo que voy a hacer es atravesar esa colita que quedó del foquito para que para que quede firme y no se salga le puedes pasar puedes pasar la aguja la cantidad de veces que creas necesarias y a partir de ahí tomando las dos espigas de cada punto vamos a empezar a cerrar hacia arriba este anillo mágico como si fuera un botoncito lo que yo hago es ir pasándolo pero cruzado o sea no lo hago como un cierre escondido o un cierre un anillo mágico invertido sino que lo hago cruzando voy cruzando para que se vayan juntando todos los cierres en el centro uno a uno tomando cada uno de los puntos y llevándolo hacia el centro de esta manera se va cerrando queda escondidita la colita del foquito y queda súper prolijito y bonito también parece puede ser también la punta de una vela muy bonita de esta manera después dale la cantidad de vueltas y puntadas que sean necesarias para que no se vea la colita del foquito y que quede de la manera más prolija posible sobre todo en el frente que es de donde se va a lucir nuestra guirnalda una vez que terminás afirmás yo ahí estoy justo levantando unos que no me convencía como quedaban y una vez que lo escondemos todo ahí recién podés cortar la hebra queda de esta manera yo ahí ya lo voy a esconder me voy a llevar ese que también ahí estaba medio perdidito y ahora sí lo voy a perder una vez que te convence como quedó lo que vamos a hacer es cortar la hebra tuqui y ahí ya nos queda listo el foquito yo ahí arriba tengo ya todos los demás me quedó una guirnalda medio de una cantidad X porque creo que me quedaron 14 foquitos pero quedan de esta manera y me parecen súper chulitos esto todo es algodón 8.6 para unirlo vamos a usar algodón 8.3 y aguja finita para que simule un cable ¿por qué? porque el algodón 8.6 es muy grueso y no va a ser compatible con la proporción del foquito para esto también voy a utilizar una aguja 1.25 milímetros que es para ganchillo vamos a empezar haciendo el mini enchufe del amor que me encantó diseñarlo vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a colocar 6 medios puntos ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 afirmamos el anillo deslizado en la cabeza del primer medio punto tejido de la vuelta cadena al aire y la siguiente vuelta es todo aumento el primer punto yo lo dejo solito hago 5 aumentos de medio punto y al final de la vuelta hago un puntito más sobre la barrita del deslizado para que esté más cerca del deslizado final es como un truquito para que no quede una muesca y quede un circulito muy planito voy a dejar toda la vuelta y mientras te cuento que podés hacer este enchufe en algodón 8.6 toda la unión en 8.6 y los foquitos podés hacerlos en algodón 8.6 doble entonces vas a tener una guinanda de luces más grande deslizado cuando llegamos al final cadena al aire y ahora viene la magia atenta a esta vuelta hacemos cadena al aire un medio punto dos aumentos de medio punto primer aumento segundo aumento tres medios puntos uno en uno uno dos tres medio punto en altura o sea cadena al aire medio punto sobre la cabeza del último medio punto y vamos a deslizar en el punto siguiente de esta manera hacemos que cambie la figura luego vamos a hacer cuatro cadenas al aire y vamos a volver con tres deslizados la cuarta cadena oficia como cadena de altura primer deslizado segundo deslizado tercer deslizado ahí no me gustó como quedó lo voy a destejer y voy de nuevo ahí tengo dos cadenas dos tres cuatro me gustaba que quedaba muy floja la punta me quedó muy grande la cual la cadena de altura ahí voy con dos deslizados tres deslizados y vamos a hacer un deslizado más en el mismo lugar donde hicimos el deslizado inicial en el siguiente punto deslizado nos trasladamos al siguiente punto otro deslizado y repetimos cuatro cadenas al aire volvemos con tres deslizados volvemos con tres deslizados dos tres deslizado en el mismo lugar de esa última vez que hicimos en base ahí estaba complicado de salir vamos de nuevo deslizado y nos quedan las puntitas de los enchufes del enchufecito es muy cute porque es muy chiquitito a continuación vamos a ir directamente al siguiente punto y vamos a hacer un medio punto medio punto en altura o sea cadena al aire y medio punto sobre la cabeza de ese último medio punto uno dos tres medios puntos deslizado y ahora vamos a hacer la base del enchufe es muy chulito parece un mini muñequito vamos a hacer dos cadenas al aire media vareta en el punto siguiente pero no la cerramos media vareta en el siguiente punto o sea los siguientes dos puntos dos medias varetas sin cerrar cerramos todo junto cadena al aire y ya tenemos la parte final del enchufecito a partir de acá vamos a hacer una cantidad de cadenas las que quieras yo acá creo que le puse unas 40 o 50 cadenas porque generalmente los enchufes tienen la parte de las luces más larga la parte del conector para llegar al enchufe y luego arrancan las lucecitas pero acá sentíte a gusto de ponerle la cantidad de cadenas que quieras yo creo que le puse unas 50 lo estoy dejando pero no las estoy contando ahora y no me acuerdo cuántas les puse cuando grabé el vídeo perdón por eso pero creo que son unas 40 o 50 cadenas una vez que tenemos esa tirita de cadenas ahora voy a explicar la primera parte y luego lo que voy a hacer es darle un poquito de velocidad pero lo voy a dejar completo para que lo veas lo que estoy haciendo ahora es afirmar el anillo mágico del enchufe para que no se abra el anillo mágico y nos quede el enchufe siempre de la misma manera luego con esto podés esconder con aguja lanera yo ahí directamente lo corté y nos queda ya listo el enchufecito y ahora sí vamos a empezar a unir los foquitos vuelvo a la punta, recupero la hebra y esto es tan simple como tomar el foquito y unirlo al centro del mismo con un deslizado de esta manera tomo el foquito, atravieso un puntito que pueda pasar deslizo y continúo con las cadenas acá yo le puse 20 cadenas de separación y aplica lo mismo que para la tirita inicial ponerle la cantidad de cadenitas que quieras para separar tus foquitos pueden ser 15 cadenas, 10 cadenas lo importante es que siempre sea la misma cantidad para que dé una sensación de guirnalda de luces y ahora sí, música de persecución le puse velocidad pero acordate que desde los ajustes de tu youtube podés bajarle la velocidad a un video o aumentarle la velocidad si no te olvides de eso cualquier cosa si no podés hacerlo no sabes dónde está podés escribirme que te doy una mano a aprender eso que es una papa y nos viene re bien a aprender nuevas cosas bueno vamos a ir haciendo esto a lo largo de toda la guirnalda la cantidad de foquitos es a tu gusto podés hacer una guirnalda de 6 foquitos para decorar una caja una guirnalda de 50 foquitos para poner en un balcón en el arbolito las posibilidades son infinitas lo mismo con la cantidad de colores lleva muy poquito material lo cual vas a poder rentabilizar todos esos puchitos que siempre nos quedan y nos quedan de clavo que van cambiando las partidas esto es buenísimo para hacer que tu negocio sea rentable al máximo también podés usar los foquitos directamente con argollitas y engancharlos en alguna cadena o en alguna guirnalda de bolitas como la que tengo ahí a la izquierda de la pantalla o hacer hermosos tags para tus paquetes tema party, dato a colación yo suelo tejer rápido pero verme súper rápido en la pantalla es una velocidad de 3.0 dice acá es muy divertido es como música de persecución así de una bueno al llegar al final acuérdate siempre de que la distancia tiene que ser la misma cantidad de cadenas si bien puede fluctuar en distancia porque tejemos con las manos más o menos vamos a lograr que sea la misma distancia aunque sea visualmente cuando llegamos al último foquito vamos a hacer el deslizado y directamente y como toda guirnalda de luces termina con un foquito así que ahí vamos a terminarlo deslizo cadena el aire y cortamos y voy a dejar el hilito un poquito largo para perderlo con aguja lanera enhebro la aguja bueno tironeo el hilito voy a buscar la aguja enhebro voy a usar esta grandota así que va a ser rápido pasarlo sí señor bueno no fue tan fácil ahí fue y lo pierdo dentro de la pieza así ya me quedo tranquila y queda súper súper prolija la terminación me quedo un hilito medio suelto me lo voy a llevar para adentro y una vez que le hice un nudo de costura y una vez que está lo pierdo vos escondelo la cantidad de veces que sean necesarias para que te quedes segura y tranquila cortamos listo el pollo tenemos lista nuestra guirnalda y como estamos en el final le puse un poquito de velocidad porque lo voy a empezar a acomodar como para que lo veas amé el enchufe profundamente súper súper chuli me encantó como siempre gracias por acompañarme en otra aventura tejida espero que te guste que te sirva que te sume a tu catálogo cosas nuevas y novedosas para poder insertarte en el mercado y vender un montón gracias por acompañarme nuevamente de verdad de corazón tu like tu comentario siempre es bienvenido y te agradezco un montón por apoyar este proyecto tan lindo llamado Pando nos vemos en el siguiente video